No he llegado, wey A ver, cástale, wey, sácale, wey ¡Ay, qué! ¿Qué dices de acá? ¡Está fantástico! ¡Vuelve a sal, wey! ¡Vuelve a sal, wey! Estaba en casa, no sé qué, enojé aquí, wey ¡Ah, no disparé, wey! Espérame, espérame, espérame ¡Vuelve a sal, wey! ¡Vuelve a sal, wey! ¡Vuelve a sal, wey! ¡Vuelve a sal, wey! ¡Hola, esa bala, wey! ¿Qué es eso? ¡Ala, wey, las melo! ¡No sé cómo se niega, los melo! ¡Memo! ¡Ármate! ¡Estrane, wey, usá el gango volador! ¡Dudududu! ¡Usa el gango volador, wey! ¡Usa el gango volador, wey! Un gancho guardado, onda wey, te quedan cosas por cosas así Te quedan los knifepies así como faltas con el gancho guardado Pero mi control No sirve, que la pegada Que van a comprar uno, pero ¿Cómo, Memo? Mi control sigue bien Te quedan un trancazo con lo de knife Pero así en plan En plan así como control En plan En plan En plan No, yo primero wey, no, 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 gana la wey No, 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 gana la wey Me tocó un ruego, vejate wey Vamos Ay, te quedan los capotazos, pero aquí en la puta Ah, que son los capotazos, tirame, tirame ¿Qué escopito traes? Ah, azul Yo traigo la pesada nueva A ver, yo me aviento, yo me aviento Si te quedan los capotazos, te juro que Déjame aviento, espérate con el gancho guardado Ataja que no hay que la luz Ay, güey ¡Qué pedo! ¡Chuu! ¡A la choc! El gancho guardado 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 No, maje pinche Hay voz que tengo de celular, güey Te dedico a una escopeta en medio del aire, Edda ¿No? Eo Te dedico a una escopeta en medio del aire ¿Sí, Edda? Sí, güey, salté poquito y me diste No, yo Cuando salté de arriba Por eso salté poquito y metiste una ca... ¡Oh! Sí, güey, me diste poquito Pero no metí todas las balas Creo que ni una me diste, güey Creo que veis, es media Ni media, güey Ni me bajaste el crinema de vida Tú Ah, es que se agarra el sniper, güey Es que se agarra el sniper Ahí te agarra el sniper, güey Ahí te agarra el sniper ¡Toma me! Dijimos que no explosivos Oye, se me olvidas quieto Ahí está loco Ah, ¿para qué construyes? Ya no llegué la bala ¡No! Me quedé de batería ¡Ah, no! ¡Hala, güey! Tranquilo, güey ¿Cuánto que no me das? Salta, salta otra vez, güey Salta otra vez, güey Salta otra vez, güey ¡Hala! ¿Cuánto vida te bajé? ¿Quién? Me quedé a uno de vida Te quité cien, ¿verdad? Estoy a uno Te quité cien Y no fue en la cabeza Te quité cien Yo te quité cien 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 Tres Yo te di cien Y fueron como las patas, güey Que te di todas las balas Memo, yo te quité a uno de vida Aunque me soplen, me muero Te dije, estaba uno de vida Aunque me soplen, no muero Aunque me soplen Hasta me podías matar Hasta con la mirada Hasta me Esa carota que tiene reinado Con la mirada Ya me hubiera murido En plan Te mueres, pedo, güey Hasta se aplaudía Eso también me va a morir No, 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 no En plan Salta, güey Te va, yo Salta y te va, peor A la, güey A la, bitchy hocky A la, bitchy hocky hay que jugar una partida con una empresa de apuntado desactivada ala solo sniper verdad vale vale va a salir sniper no es que es recargarme como yo lo he recargado no te tripas wey como vives este es mi tercer skin legendaria que tengo tercera tercera skin no me ¿cuántos te quité? 110 ¿cuánto vida tienes? 90 tú allí y yo acá en el destino a ver quién se mata con el sniper me mataste no mames esa bala ahí me caguí mira como metes esa bala ponte en una orilla en una orilla y yo me pongo en la otra no tengo ni las ponte en la otra orilla ponte en aquella orilla de la que irá no no tengo ni las no tengo ni las no 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 espérame espérame pura guerra de sniper pero no te cubras porque te va a fin no 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 ¿No te vi o que? ¿No te vi? Como que ese huesito que tiene el robot Te quiero dar en el pie Te quiero dar en el pie Te quiero dar en el pie En el pie Te voy a dar en el huesito del pie Vuelve a caer donde mi hijo Me quieres dar en el hielo No en el pie Si Los pies no hay hielo Jajaja Ay que cabr** Esta bala la doy Mira bien sonidita Espérame, espérame, espérame que no tengo bala que me recargo No me sé que me importa we Que rique Hielo Hielo Que paso la guajona que puedo Hielo Que le tuve diez balas wey Hielo Hielo No te has copiado Hielo 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 Te he visto matan a mí, güey. ¿Cáy? ¿Cáy arriba? Sí, sí, güey. Mira, güey, esto es como un Jacky Shares. Mira, sí, güey, sí, mira, güey. Ah, pensé que era el N.I.K., güey. Pensé que estaba para la derecha, mira. ¿Cáy está, güey? ¿Dónde está el Zimbot, güey? Alza, alza la cabeza. Oh, sí pudo trazar la bala. Digo, este... Shit, la hubiera guafona, güey. Oh, my God. Jajaja, me dejó el carrito. Memo, ¿te alcanzaste a bajar? Si no, esa te hubiera dado una mega guaca. Sí, güey. Tengo 84. ¿84 de vida, D? ¿Sabes que si tengo mejor altura que estoy, güey, te puedo matar de un lado? Sí. Mira, güey, ¿cuántos...? ¿Por qué me subo el carrito, güey? Ay, güey. Mira, aquí me subo el carrito. Ay, esta mala, güey. Ay, la perro. Nuevo. Tranquilo, compa, tranquilo. A ver si puede estar muy así, a ver. Bien, sí. Mi hermana que legatera. Ay, mi hermana qué legatera. ¡Gracias!